Mi madre, ahí no se puede entrar. Las damas no pueden entrar. Las cortesanas, sí. El emperador Pericles confiaba más en los consejos políticos de su amante que en las acciones de sus pendientes. Las cortesanas, querida mía, son las mujeres más cultas de todo el mundo. El emperador Pericles confiaba más de eso. Aquí la tensión de suscockerves en sus conocimientos, nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.